Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Hoy es viernes, mañana es festivo que es San Juan, o sea que mañana no habrá vídeo. Tengo aquí ya la fiera del hardcore. He comprado unas cuantas cositas de plata, pero antes de que se me olvide, quiero agradecer muchísimo, tanto a Javier como a Kickman, que me han dicho dónde salen los dibujos, o sea, en qué cómic están los dibujos que yo tengo los originales que os enseñé en el último vídeo, que os dejaré por aquí arriba el enlace. Muchísimas gracias, de verdad, ahora os lo enseño, y a ver qué pasa hoy, aparte del calorazo impresionante que pega. Hoy es el primer día en pantalón corto, vamos a ver qué hacemos. El cómic es este, 100%, base lunar, Walt Disney, espacio, futuro, artes gráficas, Cobas, del 82. Y digo 100% porque hay uno a la venta en Wallapop, que hay más fotos, y de las fotos que se ven en el interior, he tenido alguna de las viñetas que hay dentro, ya que es 100% seguro que se trata de este cómic. En la descripción del último vídeo tenéis los enlaces a Todo Colección, donde están los cinco dibujos a la venta, y aún están a la venta, estarán dos o tres días más, sabiendo a qué cómic o a qué cuento que me dijeron. No es un cómic, es un cuento. No sé exactamente la diferencia. Bueno, me imagino que un cómic tiene muchas más viñetas por página y un cuento solo tendrá una. La cuestión, sabiendo al cuento que pertenecen, pues es mucho más interesante. El cuento es lo que os contamos nosotros. Sí, el cuento. El cuento a la de veces, tío, que hay que repetir las cosas porque uno se lía entre el calor, que entra alguien a saludar. Ay, Dios mío. Bueno, la cuestión, que ahora que sabéis, en el cuento donde salen los dibujos, pues son mucho más interesantes. Y no os penséis que es mentira lo del título. Mirad todo lo que he comprado hoy. Que no os penséis que es clickbait, ni mucho menos. Todo esto... ¿Clickbait? Clickbait. Clickbait. Yo hoy sí que me voy a tener que cabrear en mi vídeo, tío. No quiero empezarlo porque ya he venido... ¿Ya vienes de mala leche? Sí. ¿Ya vienes? Estás on fire, ya. Sí, ya estoy esperando para calmarme, tío. Respira hondo. Deep breath, deep breath. Bueno, acá hay un montón de cosas de platita, luego os las enseñaré. Y no sé si irá a todo colección, a subasta, o yo qué sé. No lo sé, porque aquí hay mucho, mucho, mucho trabajo. Siempre te he preguntado cómo limpias la piedra, pero no has enseñado en sí cómo es, ¿eh? ¿Ves? Es una... Es una goma de borral. Exacto. Y mira cómo queda. Pero bueno, es una goma de borral y ya está hecha para esto. Exacto. Es especial para esto. Mira. Hostia, qué guapo, tío. Queda nueva, ¿eh? Espera que la... Déjame ver la... ¿Ves? Es una goma de borrar. Pero es especial para esto. Pero ya es... La venden en tiendas especializadas de cosas de joyería. Sí, mira. Ha quedado, tío. Me queda perfecta. Sí, sí, sí. Ha quedado muy bueno. Esto estaba en el lote de hoy. Estos dos relojes de plata. Esta cruz. Estos platitos. Bueno, ya veis. Alguna cajita, algún colgante. Esto me ha hecho mucha gracia porque es como un... Bueno, aquí hay como unas llamas, ¿no? Se ve como unas montañas, un pastor aquí. Está muy chulo. Y cosita pequeña que esto no lo voy a meter en el todo colección porque vale más los gastos de envío del trabajo que no por lo que va a subir. Porque son cosas que son de muy... De poco peso y de poco importe. Y estas dos seguramente me las guardaré para otro vídeo porque esto sí que ya da para hacer un anuncio. A ver, que lo podría hacer con todo, ¿no? Pero tampoco es cuestión de llenar ahí, de hacer anuncios por hacer. Esta es muy bonita. Esta la dejaremos para otro... Para otro vídeo. ¿Vale? Lo único que hago es lo enseño. Pero luego ya lo veremos en más detalle en otro vídeo. Donde aproveche para poneros los enlaces al... Al anuncio que haya puesto en subasta en el todo colección. Y ya sabéis que es como lo hago ahora. Lo que sí que vamos a ver en el vídeo de hoy, que os voy a enseñar, son estas cuatro cajas de plata. Que las voy a meter juntas en un anuncio en el todo colección a subasta. Porque esto ya sí que vale la pena por la cantidad de plata que contiene. Porque son cuatro piezas muy chulas. Y el que se las quede, pues se las va a quedar las cuatro y solo hay que hacer un paquete. Lo demás, sí, está todo muy bonito, pero daría muchísimo trabajo. Ya casi que prefiero irlo vendiendo aquí en la tienda poco a poco. Que no descarto en próximos vídeos hacer alguna cosita. De momento ya lo hemos visto. Ahora vamos a centrarnos en las cuatro pitilleras estas que os las enseño ahora una por una. Bueno, vamos a empezar por esta, que es la más grande, por empezar por alguna. Siempre, siempre veréis que tienen algunos toquecitos porque es normal. Y más con estas medidas. Este acabado dorado por dentro, aquí tiene el contraste. Este es plata, no sé si llegará a enfocar. Complicado, a ver si le doy al zoom. Ahí lo tenemos. Plata 800. Que a esto le llaman plata baja. Pero bueno, plata igual. Lo que pasa es que es un pelín, pues... En vez de ser 9.25, es de 800. O sea, por cada kilo hay 800 gramos de plata pura. Esta es otra, la más pequeñita. Tiene para poner aquí cigarros en un lado y en el otro. Vamos a ver si le encuentro los contrastes. Estas están todas miradas, las he pasado por la piedra. O sea, es plata seguro. Esta también tiene un golpecito pequeño aquí. Voy a ver si le veo el contraste y os lo enseño. Aquí está el contraste en la pestañita. También es plata 800. Que está claro que al que le guste limpio, pues cambia mucho. De estar ahora con este estado... Ya sabéis que la plata hace este óxido y se ennegrece sola. Hagas lo que hagas, o sea, sin tocarla. La dejáis en una vitrina y se va a poner negra. Esta también es muy bonita. Esta no le he encontrado los contrastes, pero le he encontrado unas numeraciones aquí dentro. Aquí en la esquinita. Pero no le he visto el 925 o la estrellita. Pero bueno, ya os digo, está todo pasado por la piedra. O sea, es plata seguro. Y aquí en la pestaña tampoco lleva nada esta. Y ahora vamos a ver la última, que es la más bonita. Para mí, ¿eh? Para mí es la más bonita de las cuatro. Es la más bonita y es la que creo que pesa más. Porque esta es macizota, pero macizota. Está muy guapa. Y esta lleva contrastes. En esta tapa... Y en esta otra... Sin duda, a mí es la que me gusta más. De las cuatro... Esta pitillera... ¿Ves? Que siempre hay algún golpecito. Es que es inevitable. Por pequeño que sea, algo hay. Estas son las cuatro que van a ir directas, juntas, en un mismo lote, al todo colección. A subasta. Precio salida, un euro. Vamos a pesarlas para que sepáis así de referencia cuánto pesan entre las cuatro pitilleras. Venga. Una, dos, tres y cuatro. Entre las cuatro son 587 gramos. 587 gramos de plata. He pensado que es mejor los cuatro en un solo anuncio porque la persona que lo compré, ya sea porque colecciona pitilleras o porque quiere invertir en plata, estará interesado en las cuatro, seguramente. Entonces, es más probable que se queden a un precio mucho más razonable. A mí me da menos trabajo porque solo tengo que hacer un envío, un paquete. Seguramente, como subirá más de precio todo colección, al haber un rango de porcentajes de comisiones, me cobrará menos de comisión por ser un lote que pasará de los 300 euros seguro. Entonces, por esta serie de cosas, pues he decidido hacer un solo lote. Bueno, ya tenéis el anuncio puesto. Lote cuatro pitilleras de plata con un peso de 588 gramos en total. Lo he puesto en inglés y en francés. Entonces, se acaba el martes que viene. Vamos a ver en directo la prueba de una cosa que yo ya doy por hecho que no es de plata y que muy probablemente tendrá un baño para que veáis la reacción que hacen las líneas de la piedra de toque al estar en contacto con el ácido. Porque las primeras se ponen en rojo conforme es plata y a medida que se va yendo el baño, porque vamos a rascar en el mismo sitio de la pieza, veréis que luego al final no es plata. Vamos a hacerlo y os enseño el resultado. Por si queréis ver la cara. Pues eso gente, rasca la prueba por aquí. Hazla bien. Mira, en este canto de aquí. Eso. Métale ahí unas fincas rayas así gordas. Una. Otra. Bueno, a ver, aquí yo lo veo bastante igual. Hemos empezado por este lado y hemos acabado por este. A ver. ¿Veis cómo se va, tío? Bueno, pero no te creas, ¿eh, tío? No, pero se va, ¿o qué? Se va, tío. Me cago la puta, tío. Hula, tío, casi la lias, tío, live on the news, tío. ¿Veis? Aún dentro de lo que cabe me da bastante que sí, que es. Vamos a darle un poco más de cariño. Pero tío, mira la última, tío. No sé. Sí, no, se acabará yendo seguramente. Pero vamos a hacerlo otra vez, en el mismo sitio. Métale ahí fuerte, tío. Que quiero asegurarme, tío. O a lo mejor es plata muy, 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 muy baja, ¿o qué? ¿Qué piensas tú? A ver. Vamos a ver otra vez. Hostia, yo para mí sí que es plata, ¿eh? No me jodas, tío. Al final me tendré que descabrear, tío. No, yo para mí sí que es. Joder. Porque veis, desde la primera hasta la última nos vuelve a dar... Ya está, tío. Yo creo que sí que es. Al final me voy a tener que descabrear, tío. Pues nada, no he dicho nada, tío. Yo creo que sí que es. Para mí es, vaya. Te la vendo. Yo creo que sí que es. Te la vendo, va. No, no, no. Merci. Pero yo creo que sí que es. Que a veces estas cosas ya pasan. Que lo miramos y te da. Pero no sabes por qué, pero no te quedas del todo convencido. Y vuelves a rascar y rascas en otro lado. Y le vuelves a meter más caña. Y le das un golpe con la lima. Y te sigue dando que sí, pero tú no sabes por qué. Te queda como con una... Te queda una duda. Luego grábalo. ¿Ves cómo que es aquí? Como que está borrado. Sí, que es verdad que aquí parece que en estas líneas, en los pliegues, se ve el latón. Se ve lo que teóricamente sería lo de dentro. Pero yo le he rascado y le he metido bastante caña en la punta. Y si hubiera sido un baño, aparte que tiene toda la textura blandengue. Y el ruido... Y el sonido, tío, y todo. Yo creo que sí que es. Bueno, pues nada. A un euro en todo colección. Acordaros que aparte del lote con las cuatro pitilleras, tenéis aún los originales de las viñetas estas de Disney. Que ahora ya sabemos que pertenecen a este cuento de la base lunar. 100% que salen en este cuento porque hay uno a la venta en Wallapop con más fotografías del interior. Y yo he visto viñetas del interior que también las tuve. O sea que es 100% seguro que son de este cuento. Aprovechad que aquí no lo he puesto y solo lo vais a saber los que veáis el vídeo en YouTube. Porque la gente que vea la descripción en el anuncio directamente no lo va a saber. Porque ahora no puedo rectificar los anuncios que están a subasta. O sea que aprovecharos que están a 99 euros, que es un regalo. Porque el marco ya me costó 30 o 35 de cada uno. O sea que... A ver, ya veis que tienen seguimientos. Se venderán seguro. Pero no os dejéis pasar la oportunidad porque son unos dibujos muy bonitos. ¿Cómo se descabrea uno, tío? Bueno, ahora te queda la duda. Yo para mí sí que es plata. A mí me queda, ¿eh? Pero bueno, al final... Casa a otras pruebas, ¿eh? Al final de este trabajo, cuando antes entendáis que la última decisión y toda la responsabilidad es vuestra, antes dejaréis de sufrir. No vale el que tú me dijiste, es que yo te dije. Claro. Es que me... No, tío. Tú compra y vende lo que tú sabes y lo que tú ves. Lo que sí que... Mira, esto lo compré una persona que le he comprado varias veces. Y ya en una ocasión pasó una cosa. Y la segunda... Bueno, la segunda no. La X, la que sea, porque hemos hecho más transacciones, me vendió esto. Y ahora, claro, tú ya tienes confianza con esa persona. Claro, si el que lo vende no lo sabe. Pues yo lo voy a comprobar ya. Pero es que tienes que hacerlo, tío. Es como lo de contar el dinero. Aunque sea tu hermano. Aunque sea tu primo. Aunque sea entre nosotros. Tiene que haber 85 euros. Cuéntalos. 85 euros. Porque yo no le habré dado 80 queriendo. Pero puede ser que me haya equivocado. Claro. Siempre. Contar el dinero. Siempre. Aseguraros de que las cosas son lo que vosotros os pensáis que son. No vale. Mira, una vez fui yo a una numismática. Compré. Ahora no es el dinero. Pero compré unas monedas. Llevo a casa y me faltaba una moneda. Y faltaba una. Pues ya está. Pues qué vas a hacer. Ya no puedes volver y decir. Es que faltaba una. Porque vas a quedar como el tonto. Claro. Aunque tengas razón, vas a quedar como el tonto. O sea, aseguraros de que las cosas sean lo que parecen. De que pesan lo que tienen que pesar. Contar el dinero varias veces delante de la persona que os lo dé. Por muy amigo que sea. Porque no se hacen siempre las cosas queriendo. A veces nos equivocamos. Este cuadrito también lo he comprado esta mañana. Junto con las cositas de plata. Y una escultura que os enseñaré en otro vídeo seguramente. Me ha gustado un montón. Pero no tengo idea de quién es el artista. Ahí se ve la firma. Y no logro descifrarla. Pommjul. Pommjul. Ni idea. Del 2013. Es un interior de un café de París. Doy por hecho. Porque nos lo pone aquí. Le Bullion Chartier. O Cartier. No sé cómo se pronuncia. Otra vez la firma. Pommjul. Seguiré investigando. Pero si alguien, por favor, sabe quién es. Que me lo deje abajo en comentarios. Porque este no sé si ponerlo ya a la venta en toda colección. O esperarme a averiguar quién es. Porque me ha gustado un montón. Y no quiero pasarme. De barato ni de caro. O sea que si alguien sabe quién es este Pommjul. 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 Ni idea. Que me lo deje abajo en comentarios. Por favor. Aquí tenéis otra vez la firma. Y aquí parece que hay una A en medio. Pommjul. No sé si el guión final es una letra. O es solo un guión. O es una O alargada. O una S. Ni idea. Pero a ver. El cuadro es muy bonito. Pequeñito. Pero muy bonito. Bueno amigos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí lo voy a dejar. Tenéis el anuncio de las cuatro pitilleras en todo colección. A subasta. Precio o salida. Un euro. Y aún tenéis también los cinco dibujos originales del cómic de Disney. Que ya sabemos que es el de la base lunar. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias a todos. Tenéis enlaces abajo en la descripción. Os dejo por aquí un vídeo de los anteriores. Por aquí si os queréis suscribir. Un fortísimo abrazo. Y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta la próxima amigos.